Los trabajos de Conan ¿Qué ocurre, Trueno? ¡Ahí arriba! ¡Hombre serpiente! ¡Atrás! ¡Es una trampa! Vienen más, les oigo Todos ellos acabarán en el abismo ¡No! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ah! Conan, mira ¡Huyamos! ¡Solanty está con ellos! No temáis, amigos Estoy de vuestra parte Te temen, Solanty La magia, en buenas manos, puede conseguir milagros, amigos Y en manos inadecuadas puede causar desgracias ¡Ah! ¡Realmente hablas como un auténtico hechicero! ¡Cufar! Para una belleza sin espinas Gracias Yo soy Yezmín Este es Conan, Greywolf, Sacha y Mitchell ¡Ah! ¡Ah! Y Nidale ¡Mira, es una granada! Para un joven Fénix, desde luego ¡Fado! ¡Fado! ¡A nadie le gusta esta magia! Me alegro Conan, Yedmín No sé muy bien qué dirección seguir ¿Podéis llevarme hasta un pueblo cercano? ¡Claro que sí! ¡Por Crom! Esto es obra de ese maldito brother Vení hacia aquí para ayudarles Cuando me enteré de que les habían atacado ¿Puedes ayudarles? ¿Puedes devolverlos a la vida? Oh, sí Pero mi hechizo es terriblemente peligroso No debéis acercaros O de lo contrario os destruiré Utiliza tu magia, Solanthi Conan, nunca en mi vida he oído ese hechizo Silencio, no le interrumpas ¡Abutai! No te vais, no os haré daño ¡Esperad! ¡Esperad! Deja que se vayan, tienes que ayudarme Bradamon ha convertido a mi familia en estatuas de piedra Ayúdame a deshacer el hechizo Me gustaría, pero no puedo Ya no me queda más elixir de restauración Para fabricarlo necesito tres objetos que se encuentran en un lugar remoto protegidos por una poderosa criatura Conseguiré lo que necesitas No, es demasiado peligroso Por Chrome haré lo que sea para salvar a mi familia Oh, está bien Entonces te dibujaré un mapa Aquí está Mientras volvéis iré preparando el resto de los ingredientes Suponiendo que volváis Volveremos, mago Veremos ¿Es ahí? Sí Según el mapa, estas son las montañas de fuego Ahora lo entiendo Conan, voy a volver Quiero comprobar por mí mismo que la magia de Solante no os perjudicará Está bien Como quieras, Greywolf Pero yo confío en él Bueno, sigamos Ah, por Mitra Estas rocas están ardiendo Ya estamos llegando Ah, a mí me gustaría gustar este sitio Pero aquí está lo que buscamos Ah, a mí me gustaría gustar este sitio Ah, a mí me gustaría gustar este sitio Ah, a mí me gustaría gustar este sitio Necesitamos una escama de la Salamandra Middle, consíguela Yo la entretendré Ah, a mí me gustaría gustar este sitio Oh, qué sé Ah, a mí me gustaría gustar este sitio ¡Monstruo! ¡Ah! ¡Volver! ¿Por qué han estado a punto de fundirse? ¿Por qué no parás conmigo, bestia? ¡Niddle, cógela! ¡Niddle siempre hace el trabajo peligroso! ¡Tú eres un fénix! ¡El fuego no te hará daño! ¡Esta bestia es muy grande! ¡Date prisa! ¡Niddle! ¡Niddle no escapa! ¡Niddle genio! ¡Siguamos! ¡Niddle hace todo el trabajo y nadie dará gracias! ¡Niddle! ¡Niddle deprisa! ¡Hay que salir de aquí! El hechizo de restauración de Tzolandi no ha dejado ningún rastro mágico. Todo esto es muy extraño. Debo averiguarlo. ¿Qué ocurre, Sasha? Tintura roja. El humo procedía de estos agujeros, no de su elixir. ¡Qué me temía! Sus poderes mágicos no son tan grandes como quiere hacernos creer. Ahora debemos conseguir el segundo objeto. La perla que necesitamos está cerca de ese macizo de coral llamado el dedo de la viuda. Bien. Esta vez Niddle podrá seguir durmiendo. Será una tarea fácil. Eso espero, Conan. que Mitra te proteja. ¡Qué Mitra te proteja! ¿Qué pasa? ¡Conan! 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 Debo encontrar algo. Ya está. Gracias. De nada. Sasha, Michelle, debemos tener cuidado. Este sitio no me gusta nada. ¡Oh, no! ¡Pobre Conan! ¡Era un vil truco! ¡Sí! ¡Una de mis mejores actuaciones! ¡Estás atrapado, Grey Wolf! De nada te servirá tu magia en una prisión de hierro y piedra. ¡Creo, Auro! ¿Lo ves? Sí, ahora lo veo todo perfectamente. Estás al servicio de Bradamon, de los Hombres Serpiente. Tu supuesto hechizo tan solo era una trampa. Solo querías enviar a Conan a una visión en la que perecerá. En absoluto. Estás equivocado. Espero que Conan tenga éxito porque solo entonces podré servir a mi amo Bradamon tal y como deseo. Dame tu metal, Estelar. Ya no vas a necesitarlo. ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Fulmineletu! ¡No tengo prisa, mago! Cuando vuelva, ni tu propia magia te salvará. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Arrrrrr! ¡El Minotauro dorado! Según nos dijo Solanti, todo aquel que toque la estatua acabará sepultado en la ciudad perdida de Ared. Adelante. Adelante. ¡La arena se mueve! Y nos estamos hundiendo. Por Mitra. La ciudad perdida. No me extraña que la llamen así. Está completamente enterrada. Pero no está vacía. ¡Bluar! Soy Bargui, el magnífico guardián de Arec. ¿Quiénes sois vosotros? Conan de Finmeria. Jasmine de Tarantia. Bien. ¿Y qué hacéis aquí? ¿Para qué diablos habéis venido desde tan lejos? Queremos pediros un objeto, poderoso señor. ¿Por casualidad? ¿No será uno de mis cuernos mágicos? Sí, podría salvar muchas vidas. Y vuestro cuerno volverá a crecer. ¡Oh, sí es! Pero no quiero desprenderme de él. ¡Le tengo cariño! ¡Aah! ¡Ah! 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 Por las buenas no conseguiremos nada. ¡Barkin! Por Chrome que te arrancaré uno de tus cuernos antes de que anochezca, Monstruo. Inténtalo, miserable. Ningún mortal ha podido conmigo en los últimos cien años. ¡Qué! Maldita sea, ahora verás... ¡Monstruo! Y ahora me llevaré lo que he venido a buscar. Aquí tienes, Solantí La escama, la perla y el cuerno Lo que me pediste Prepara el hechizo ¡Excelente! Y qué rápido Me dejas impresionado Y, Greywald Debería estar aquí Creía que estaba con vosotros Apartaos mientras digo el conjunto Carepocum, morto vitae Ha podido desaparecer Lo buscaremos cuando Solantí termine No, perro bárbaro Antes acabaré con vosotros Camorai, ven Camorai, aparece Con la ayuda de Camorai Conquistaré Cod Después ayudaremos a Bradamon A liberar a Seco Crom, antes te enviaré Al abismo infernal ¡ Eddie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aurum Tornus Vita! ¡Grey Wolf, no! ¡Grey Wolf, ven a ayudarnos! ¡Hay que acabar con esta bestia! ¡Grey Wolf, ven a ayudarnos! ¡A ver qué efecto causa esto! ¡No! 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 ¡Grey Wolf, ven! ¡04! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Santi! ¡Ya estamos todos! ¡Fúlmine! ¡Fúlmine ictus! ¡Fúlmine! Seguiré buscando. Conan, siento que Sol Antif fuera un farsante, aunque ha resultado ser un farsante peligroso. No, Grey Wolf. Yo soy quien te pide perdón por no confiar en ti. No me pidas perdón. Lo que más siento es que te haya desilusionado. Pase lo que pase, amigo. Jamás perderé la esperanza. Algún día conseguiré romper el hechizo de Bradamon que pesa sobre mi familia. 343 Unipis 2 Gracias por ver el video.